Ha pasado mucho tiempo desde las atrocidades del martes de tacos Nuestras vidas se sumieron en el caos Esta vida nueva nos hizo a todos más duros y rudos Sírvame dos cafés, uno sin nada y el otro con crema y 25 cucharaditas de azúcar Bueno, a la mayoría Buenos días, bebés de alcantarilla Emmet, por favor deja de fingir que todo es increíble, porque no lo es Sí, lo entiendo, por eso desarrollé un lado que es completamente rudo y... ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz pide un deseo! Ay, no Algo nuevo ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero qué buen ritmo tiene Ay, no ¡Hola! ¡Corre! Predicen nuestros movimientos Qué raro, ¿verdad? Emmet Traigan a su líder más feroz Este señor es el especial ¿Este tipo era un guerrero feroz? En teoría la guerrera era yo, pero... Peleaste, construiste y pateaste traseros Y luego el incompetente fue el líder Eh, hola Bueno ¡Luci! Emmet ¡No! Agarra bien tus hojas, Planty Porque iremos a rescatar a Lucy Y a los demás que fueron capturados Observen el sistema asista No digan guau, no merece tener ese tipo de satisfacción Eso es peor ¡Ya basta! ¡No digan guau, no digan guau, no digan guau!